Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y vamos a analizar, como no, como ya viene siendo habitual, otro robot aspirador. Sí, pero este igual te interesa. Es el iRobot T10+. A mí la gente de Topes de Gama de Madrid me ha dicho, Carlos, te vamos a traer aquí a limpiar. Y he dicho, yo limpio lo justito. Es que tienes experiencia ya, eh, Carlos. Hombre, yo he analizado muchos robots. Claro, o sea, es que necesitamos una visión, un ojo clínico, experto, experimentado en este tipo de productos, claro. Sí, como el amo de casa de Topes de Gama. Pero no pasa nada, yo acepto mi rol, no hay ningún tipo de problema. Oye, vamos a analizar este robot aspirador de la marca iRobot, que sí que es verdad que es una marca que no habíamos visto y no había pasado por el canal. Que sepáis que es una marca de electrodomésticos inteligentes, sobre todo muy centrado en la inteligencia artificial. Y esta gente de Robot tiene una misión muy clara, eh, con la tecnología. Sí, lo que pretenden es llevar la tecnología más avanzada a todos los hogares del mundo y hacer de nuestro hogar, pues, un hogar mucho más inteligente, ¿no? Entonces, esta marca, este es su primer producto, por lo menos, que analizamos nosotros. Y vamos a ver todas las características que tienes que tener en cuenta de este iRobot T10+. Bueno, Miguel, pues vamos a comenzar la análisis. Y como siempre hacemos con este tipo de productos, vamos a empezar por el apartado estético. Es cierto que es un robot aspirador, que no tiene mucha historia, lo que sí que podemos decir es que es muy sencillo y muy minimalista. Sí, es un poco un diseño muy reconocible, como decía Carlos, que vemos en todos los robots aspiradoras del mercado, ¿no? Y en este caso tenemos un color negro, muy sencillo, minimalista, en este acabado negro piano. Y sobre todo destacan los dos botones, ¿no? Que tenemos en la parte superior, que vamos a poder indicarle que vaya a casa, o en este caso el botón de encendido apagado. Totalmente, ¿qué pasa si le damos la vuelta? Vamos a ver cómo limpia este robot. Luego te contaremos la experiencia, potencia y demás. Pero tenemos los típicos cepillos. Destacar que tenemos un cepillo central que tiene parte plástica y parte de cerdas. Y yo, como experto en robots, os digo que esto es especialmente interesante que tenga los dos. Sobre todo si tenéis pelos de mascota, porque las cerdas se encargan de recoger este pelo y es mucho más fácil. Que hay algunos que solo tienen la parte de siliconilla. Sí, además vamos a poder desmontarlo con total facilidad para limpiarlo sin problema. Y luego tenemos el otro cepillo, ¿no? Que está situado en la esquina, digamos, que es el que se encarga de ir recogiendo y barriendo absolutamente todo para acercarlo precisamente a esas cerdas que decía Carlos, que ya introducen la suciedad en este caso en el depósito. Viene un recambio además, que esto suele ser habitual, al cabo del tiempo siempre pierde algún pelillo, pues oye, se puede cambiar. Destacar en este caso que tenemos un depósito, lógicamente un depósito de agua y de suciedad, también se extrae con muchísima facilidad. Vamos a poder cambiar y limpiar el filtro de partículas, especialmente importante. Se desmonta de una forma simple. Si queremos, cada X día yo os recomiendo que lo quitéis, lo podréis cambiar, únicamente darle unos golpecitos para que el polvo vaya cayendo. Importante, se puede fregar también, además de aspirar, si queremos, yo siempre lo digo, esto no es equivalente a un mocho, pero bueno, si quieres, pues ahí tienes la opción. Efectivamente, y luego en la parte superior, pues ya lo estaréis viendo, ¿no? Ese capuchón que destaca por encima del resto de elementos, que es un sensor LiDAR del que luego os hablaremos, que ya hemos visto en otras alternativas del mercado. Y bueno, que es clave, ¿no? Al final, para la ubicación del robot, para que no se vaya chocando con todo. Incluso, además, funciona en ambientes oscuros cuando tienes una habitación que no está encendida la luz y tú estás fuera de casa, Carlos, pues oye, que sepas que va a poder navegar sin ningún problema por la casa. Y te diré que esto ha marcado la diferencia, porque estamos viendo en un montón de dispositivos que casi todos incluyen este sensor LiDAR. Repito, aquí hemos analizado un montón de robots y, hostias, poder contar con este sensor se nota especialmente. Hay algunos, hace años, que parecían tonticos. No hacían más que darse contra la mesa y demás. Tenían que hacer de goma, casi, ¿eh? Tremendo, tío. Venga, más cositas, Carlos. Tenemos en este caso una base de carga que, además, aparte de, digamos, cargar el dispositivo, pues también va a recoger toda la suciedad. Y esto es una parte bastante clave que no todos los robots lo llevan. Sí, y esto es capital, ¿eh? Podemos recoger nosotros de forma manual, luego os lo contaremos, pero la gracia es no tener que hacerlo, por lo menos no de forma periódica. Se alimentará y, antes de alimentarse, siempre succionará toda la suciedad y se lo llevará a esa base de carga. Que sepáis que vamos a poder cambiar las bolsas de forma sencilla, porque, lógicamente, este depósito también se va a llenar y vienen también recambios desechables, precisamente, de la bolsa. Así que, además de alimentarse, no vas a tener que estar constantemente, pues, vaciándolo tú a mano. Totalmente, como veis, esto es un poco el repaso a los elementos que encontramos de este T10+. Pero vamos ahora a lo importante, ¿no? ¿Qué tal limpia? ¿Cómo es la limpieza con este producto? Y, bueno, lo primero, vamos a decir un poco la potencia que tiene el dispositivo, que en este caso es de 2.700 pascales, acompañado, además, de cuatro niveles diferentes de succión. Pues, ya sabéis, podéis poner uno silencioso, uno intermedio, uno alta potencia para alguna superficie más complicada, ¿no? Como pueda ser una alfombra de estas un poquito frondosas. En fin, está bastante completo. Sí, que sepáis que hay gente que le raye un poquito el tema del ruido. Esto variará, lógicamente, como dice Miguel, según la potencia que le pongamos, pero alcanza 62 decibelios, que tampoco es ninguna locura. Una de las cosas que también os ha gustado, evidentemente, es que habréis visto que las ruedecitas tienen una ligera amortiguación, también es bastante habitual, y esto nos permite que pueda superar obstáculos. Y, principalmente, aquí, en particular, si algo tenemos en el plató de topes de gama son alfombras. Pues, lógicamente, las sube automáticamente, las detecta y mola, porque cuando la detecta, por una parte, para el fregado, para no mojarte la alfombra. Sí, claro. Estaría feo. Porque podría oler a perrete mojado, lo cual nunca es agradable, y, a la vez, aumenta la succión del robot. Sí, además, deciros que si tenéis una alfombra especialmente gruesa, bueno, pues es capaz de tener una inclinación, digamos, del robot, de subir una inclinación de hasta el 15%, lo cual, bueno, pues, oye, así tenéis la tranquilidad de que no se va a despeñar y se va a quedar atascado, en este caso, en esa alfombra. Y luego deciros que también podemos fregar, evidentemente, tiene un depósito de agua, un tanque de agua de 200 mililitros, que, bueno, pues irá fregando el suelo para dejárnoslo totalmente reluciente. Y también tenemos tres niveles, digamos, de fregado, ¿no? De intensidad o de cantidad de agua que va soltando en este proceso. Sí, luego os comentaremos que todo esto lo vamos a poder controlar fácilmente desde la aplicación, y esto es un poco la parte técnica y nuestras sensaciones, la verdad, que han sido muy positivas. Pues, repito, aquí hay un montón de alfombras, es cierto que igual no somos las personas más limpias del mundo, pero no por nada, sino porque hay mucha gente por la oficina, estamos constantemente grabando, es fácil que siempre se acumule polvo, incluso a veces viene alguna que otra mascota, así que también tenemos algo de pelos. Y yo os digo, más que el fregado que le hemos utilizado, sobre todo la parte de aspiración, es suficientemente potente para las tareas del día a día. Ya te digo, y siempre es así, este tipo de robots no está pensado para una limpieza extremadamente intensiva, pero para el día a día, además, lo podremos programar, que luego te contaremos bastante bien. Totalmente de acuerdo, y estarás pensando, oye, vale, hemos limpiado ya toda la casa, todo el suelo está perfecto, ¿qué pasa con esa suciedad? Bueno, pues aquí es donde entra la gracia, ¿dónde va toda esa basura que ha acumulado el robot? En este caso, el propio robot tiene un depósito normal, ¿vale?, de unos 300 mililitros, que es una capacidad bastante estándar, pero la clave es precisamente en esa estación de carga de la que hemos hablado al principio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un depósito muy grande, en este caso, de 3,3 litros de capacidad, que nos va a permitir, entre otras cosas, pues oye, no tener que estar vaciando el robot al menos hasta en 45 días, Carlos. Sí, y esto es una auténtica barbaridad, ojo, 45 días lo que necesita el fabricante en el mejor de los casos, evidentemente, pero es que da igual, aunque sean 30, me parece una auténtica barbaridad, ya hemos probado robots que tienen base, yo en mi casa tengo una de estas, para entendernos, y os puedo decir que el depósito es infinitamente más pequeño, o sea, no tengo la capacidad que tiene, en este caso, el AirRobo, y es de agradecer, porque sí que es verdad que no supone un cambio de vida, no tener que hacerlo tú manualmente, pero mola mucho olvidarte, que limpie, que fregue, que se vaya a la base y que él mismo se recoja. Es una de esas cosas, y esto lo digo de verdad, que una vez que lo tienes, hostia, como que cuesta volver atrás. Sí, es cierto, y además podréis configurar luego la cantidad de veces que va a limpiarse, digámoslo así, desde la aplicación, que luego os hablaremos, pero en general, como dice Carlos, es una experiencia clave, ¿no?, en este tipo de robots aspirador, y oye, tener esta posibilidad nos parece un acierto total. Y luego, Carlos, hay que hablar también de la autonomía de este T10+, y es un punto importante, ¿no?, porque aquí depende de la dificultad que tenga, depende de lo grande que sea tu casa, pues dices, a lo mejor con una sola carga no da para todo. En este caso, tenemos 250 minutos de autonomía. Evidentemente, también esto va a venir dado de la potencia que tengamos, a mayor potencia, mayor succión, y lógicamente la autonomía también podrá descender. Y también nos ha gustado mucho, y esto ayuda mucho el sensor lidar, el proceso de carga. Evidentemente, funciona como siempre, esto funciona con un par de pines, en los cuales con contacto se va a poder alimentar, pero también nos ha gustado que de una forma precisa, cuando le decimos al robot, o de forma automática, decidir a la base, no se pierde mucho. O sea, el trayecto desde la limpieza hasta la base para cargarse y para vaciarse, es bastante preciso. Totalmente, y ahora nos vamos a la aplicación, o digamos, a la manera de controlar o manejar este iRobot T10+. Y es que lo cierto es que tiene bastantes opciones. No solo la aplicación, también tenemos un mando de control remoto con el que podremos manejar el robot, pues si lo tenemos ahí al lado del mando de la tele, que nunca viene mal. Y dices, oye, cállate que estoy viendo Netflix ahora y no me interesa. El juego, el calamar, Carlos. Luz verde, luz roja, tú estás ahí con la tensión y se pone el iRobo ahí. ¡Calla, cállate! ¡Después, cállate! Después vamos a hacer lo de... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Lo de... Pero eso, ojalá... Ojalá no toque el paraguas. El paraguas estaba ahí para joder, ¿eh? Complicado, ¿eh? Imagínate el logo de, yo qué sé, de alguna marca complicado. El logo de Topes de Gama. Complicado. Ahí sí que dices, bueno, ya estaría. Oye, la aplicación, ¿qué cosas puede hacer? Pero antes de nada, también quiero decir, Miguel, que la aplicación está guapa. Y esto puede parecer una tontería. O sea, a nivel estético está bien diseñada, así que es verdad que casi todas hacen prácticamente lo mismo y tienen una disposición parecida, pero la verdad que la han puesto bastante mimo. ¿Qué cosillas podemos hacer? Pues podemos programar la limpieza, los días y las horas que queramos. Podemos decirle y podemos delimitar en el mapa que crea de forma automática cuáles son las habitaciones. Podemos categorizarlas e incluso poder seleccionar un espacio. E incluso poder seleccionar un espacio en concreto el cual le digamos, oye, aquí no quiero que entres. Por ejemplo, si tenemos una habitación y no queremos molestar a esa persona, pues oye, que automáticamente por ahí no pase. Sí, evidentemente también es un robot que va a mapear, que no sé si lo hemos dicho, toda la casa, todas las habitaciones y va a tener clarísimo cuál es el mapa de nuestro hogar. Y le podemos poner, como dice Carlos, esas zonas restringidas, zonas donde queremos que haga énfasis, que a lo mejor se ponga a fregar o a pasar la mopa en vez de aspirar solo. Y también incluso podremos poner muros virtuales, aparte, como decíamos, de programarlo en diferentes horarios, en diferentes modos. Y bueno, es una experiencia bastante completa. Todo lo podemos controlar desde la aplicación, pero además tenemos una funcionalidad que para mí es un imprescindible. Ya me he vuelto un poco friki de la domótica y para mí esto es clave. Puedo desemparejarlo fácilmente con Google Assistant o con Alexa, dos de los principales asistentes personales. Esto es muy cómodo para poder hacerlo directamente con la voz. Y si quieres hacerlo de una forma más tradicional, puedes hacerlo dándole al botoncito directamente al robot. O utilizando un mando a distancia que puede parecer rudimentario, pero que tiene lo imprescindible para poder apañarse. Totalmente. Al final, oye, la experiencia es bastante positiva, ¿no? Porque tenemos muchas maneras de interactuar con este robot. Y en fin, en líneas generales nos parece que es muy completo este robot T10 Plus. Y ahora toca hablar del precio, ¿vale? El precio de venta recomendado es de 499 dólares. ¿Qué ocurre? Que tenemos un cupón de descuento, ¿vale? En este caso que os va a costar el 30% menos, pero solo dura 48 horas, ¿vale? Cupón que encontraréis aquí debajo en la descripción. Sí, ahí os dejaremos toda la información. Y oye, si os habéis encaprichado, os ha gustado un poquito algunas características, le echáis un vistazo. Así que nada, Miguel, poco más que contar. A modo de cierre podemos decir que para mí es bastante interesante por dos detalles. Por una parte, la implementación del sensor LIDAR, que a día de hoy en un robot es prácticamente imprescindible, que tenga la capacidad de fregar y sobre todo la estación de recogida. Repito, esto no es novedad, no es el único robot que lo hace, pero yo no he visto uno que tenga una capacidad de 3,3 litros. Y poder tirarte más de un mes y tener que vaciar el depósito, pues hombre, es algo que mola bastante y sobre todo la diferencia de la competencia. ¿Veis cómo era el experto? ¿Veis cómo había que traerlo hoy aquí? ¡Claro que sí! Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Nos podéis dejar en comentarios cualquier duda que tengáis sobre este producto y estaremos encantados de responderle. Nosotros nos vemos, Carlos, mañana con mucho más, aquí en Topes de Gama. Adiós.